Bienvenidos, les saluda Eli Pérez Duque y esto es Cobertura 22. Vamos con información de los candidatos rumbo a la gubernatura de Tamaulipas. César El Truco Verástegui, candidato a la gubernatura de la Alianza, va por Tamaulipas, exhortó a salir a sufragar y defender juntos el triunfo electoral ante los miles de neolaredenses que se dieron cita en la explanada independencia Plaza Miguel Hidalgo para garantizarle su apoyo el próximo 5 de junio. Verástegui reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en todas sus vertientes. Este tema es la pieza angular de su propuesta de la que se desprenden más y mejores oportunidades para todos a través de un desarrollo económico integral que prevé el fortalecimiento de los sectores de la economía, de las mujeres, la salud, la educación, el deporte y la cultura. En otro tema, señaló que las acusaciones que pesan sobre personajes morenistas fueron provocados por ellos mismos. Que no le quieran endosar sus problemas a va por Tamaulipas, ellos mismos generaron el problema. Américo Villarreal, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, insistió a sus simpatizantes de Matamoros, San Fernando y Vallehermoso mantener la lucha durante su cierre regional, pues asegura el voto es libre, secreto, universal y directo, y no se dejen intimidar. En su sexto cierre regional de campaña, el candidato de la gubernatura de Tamaulipas por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, aseguró que Tamaulipas es territorio morena y está pintado de guindo. Yo sé que esta hermosa región va a marcar la diferencia y nos fortalecerán con el triunfo, mencionó. El candidato de Movimiento Ciudadano Arturo Díez, así como inició su campaña, la finalizó, atacando a la prensa cuando no le gustan las preguntas. Se molestó porque el reportero le cuestionó por negociaciones con César El Truco Berástigui, por su paseo en Texas y el bajo porcentaje en las encuestas. Así respondió. ¡Vénganse! ¡Candidato! ¿Supimos de usted de algunos negocios que tuvo sus familiares con el Truco Berástigui? ¿Cuál fue lo que negociaron con él? No hubo nada. ¿Qué negocio hubo, vaya? No sé. ¿No sabe de las negociaciones que hubo con sus familiares? A ti te pagaron alguien, ¿no? Yo nada más estoy haciendo mi trabajo, nada más. Su trabajo es... no hubo ningún negocio, yo no sé ni de qué negocio me está haciendo. ¿Y qué estuvo haciendo en Mission Texas el día lunes que compró? A ver, ¿y qué tiene que ver? Por ir a un Mission, puedo yo ir a Estados Unidos y fui a ver empresarios que quieren invertir en Tamaulipas. ¿Pero las encuestas van por debajo o las encuestas van por debajo? Voy a ganar este 5 de junio, si lo dices tú voy a ganar este 5 de junio. ¿Las encuestas van por debajo, candidato? ¿Hay una que usted dice que va para arriba y no es así? Hasta aquí con la información, les saluda Eli Pérez Duque y recuerden, las noticias son 24-7. ¡Gracias!